Pero porque durante todos estos años tampoco obtuvieron ninguna respuesta de la militancia, ni de la orgánica ni de la no orgánica, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí donde uno habla del padecimiento, de la pobreza y los pibes una vez me dijeron a mí, hablan de nosotros sin conocernos. Había una reflexión que decía que hay una porción muy grande de la juventud argentina que ya vivía en el mundo de mi ley antes de que mi ley existiera. El tema de no había derechos, la informalidad en el laburo, la desprotección y ahí es donde quiero ir, más allá de la ceguera de la clase empresarial dirigente que casi es lo mismo prácticamente, no hay dirigente en Argentina que uno tenga un negocio aparte de su estructura política pero quiero ahondar con vos en el trabajo en los sectores más humildes, más desprotegidos y esta especie de frontera que se sigue corriendo en los sacrificios, en la hoguera de las vanidades que es el consumismo y el extractivismo político, social y económico, los cuerpos de las pibas y los pibes que se siguen acumulando. ¿Qué cosas desconocemos nosotros de un mundo que se presenta idealizado para un consumo muy pequeño burgués? No sé, pienso en el marginal, en esa celebración de esa cultura del aguante pero que le pase a otro, no que me pase a mí. Y lo que hoy empieza ya a subir por todas las calles de las zonas urbanas en Argentina Hay un desplazamiento que hice también en lo personal y voy a ser un poco honesta en eso Los únicos que están en los territorios en este momento son los curas villeros Es la iglesia Y Francisco habla de que nosotros así como descartamos, así como consumimos y descartamos lo mismo hacemos con las vidas humanas Pensamos que hay personas que son descartables La clase media piensa que hay personas que son descartables El poder piensa, no solo piensa, hace mucho, ejecuta políticas para que finalmente se termine legitimando que hay personas que merecen ser descartadas del sistema Y esas personas son los pobres en principio y fundamentalmente además porque la manera en que son invisibilizados por un lado y por el otro se les pone todo tipo de etiquetas desde la forma en la que se visten si roban, si consumen si no trabajan, si no estudian si son vagos Bueno Entonces, por un lado está invisibilizar que es la manera, digamos, más elegante que tiene el Estado en todos los gobiernos en eso no se salva ninguno Invisibilizar el padecimiento, la pobreza es política de Estado y por el otro lado poner etiquetas Entonces todo el mundo compra esas etiquetas Finalmente el pobre empieza siendo un niño pobre termina siendo un sujeto ineducable pasa a ser un chorro finalmente termina siendo el que genera toda la inseguridad digamos del país Con lo cual la pobreza siempre estuvo asociada a la inseguridad para las clases medias y las clases altas Si sos pobre me generas inseguridad porque de alguna manera ese que es pobre el que tiene sabe que todo lo que tiene bueno De esta historia de ver cómo viven los ricos ¿no? Esta cuestión de el ocio también ahora se monetiza entonces ya no hay más espacio para los tiempos libres entonces todo el tiempo mi vida está siendo expuesta en redes digitales ¿no? la estructura así de de esa metabolización que hay permanentemente del estar conectado y no perderse nada y estar y entonces ahora es como que los más humildes o los o los más pobres vemos cómo viven los más ricos entonces empezás a asimilar esa cultura y hablar o sentirte parte de eso sin ser parte de eso y creo que ese fenómeno ahí explica algo de por qué en sectores humildes aparece bueno la misoginia atroz el racismo y esta especie de violencia contra los pobres desde sectores pobres digamos ¿no? como justificando todo lo que nos está pasando y esas estructuras y me parece que eso la política dirigencial este está sufriendo un reseteo por eso veo que se acomoda también las clases dirigentes al al trabajo sucio que hace el gobierno de los hermanos Miley sí bueno Macri ya había dicho en algún momento que la pobreza era un estado del cual se podía salir como si fuese un estado de ánimo ¿no? ese tipo de aberraciones que son digamos aberraciones conceptuales que terminan se terminan capilarizando terminan finalmente constituyéndose como verdades entonces sobre esas verdades si vos lo antepones otra lógica ¿qué es lo que no hace la militancia? o sea no hay militancia territorial ahí hay una batalla perdida porque no hay un discurso que se le anteponga eso y ese discurso se puede anteponer a eso solamente estando que se le anteponga eso que se le anteponga eso se le anteponga eso